Oremos a la luz de la Palabra. La Palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyense y amonéstense con toda sabiduría. Canten con alegría, himnos y cánticos inspirados. Meditación del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo de San José del Guaviare y Administrador Apostólico de Villavicencio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditemos el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, versos 12 a 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios Padre, fuente y origen de la Trinidad, Tú eres amor, y puesto que para que el amor sea tal no pueda dirigirse a sí mismo sino a otro, engendraste desde la eternidad a tu Hijo unigénito, a quien puedes entregar tu amor de un modo inimaginablemente intenso, y de quien puedes recibirlo en la misma medida. Tu gozo es darte totalmente al Hijo, y el gozo del Hijo es responder de modo recíproco a tu amor. Y puesto que para que el amor no sea un peligroso círculo cerrado, debe contar con un tercero a quien aman uno y otro, un condilecto que le da al amor la apertura que lo hace perfecto, por eso desde la eternidad Tú, Padre, participando el Hijo, expiraste al Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, gozo del Padre y del Hijo, vínculo del Padre y del Hijo. Puesto que el amor con que amas, Padre Divino, es el Espíritu, y lo has comunicado eternamente a tu Hijo, el gozo de uno es el gozo de los tres, y el sufrimiento elegido y asumido del Hijo de alguna manera afecta a todos. En ti, Dios uno y trino, la circulación del amor es permanente y genera una exuberante apertura hacia las criaturas. Tu amor es la fuente, es el modelo y es el amor que tiene valor de meta, es el que debemos buscar. En ti, Trinidad Santísima, no hay gradación en la dignidad, no importa quién es primero, segundo o tercero, pues tus relaciones la rige el amor y no la precedencia. La felicidad la encuentras en la donación total del uno al otro, y en esa entrega generosa, sin límites, sin celos, sin soberbia, consiste tu plenitud. Dios Padre, regálanos tu Espíritu Santo para que amemos como Cristo, que es imagen e impronta de tu modo de amar, pues sólo quien ama te conoce porque tú eres amor. Ese Espíritu impulsa a nuestras comunidades a reconocer la igual dignidad en la legítima diferencia, a responder de modo recíproco al amor recibido, a donarnos al otro para encontrar en la entrega la plenitud, a permitir que los solitarios se da el paso a los solidarios. Gloria al Padre que el alma contempla, gloria al Hijo en quien los ojos se fijan, gloria al Espíritu luz que las almas penetra, en ti, Trinidad, los que te aman confían. Amén. A todos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya.